Estamos corriendo por los coches, estamos teniendo unos enfrentamientos magníficos y se van a creer que las redes más competitivas en un avance del FITESPAR. Esperad, ¿alguien más ha tenido la oportunidad de...? ¡Oh, chaval! ¡El tío se la ha comido! Ha tenido que doler. Pero para que no digan el nombre. Bueno, pero bien, sigamos adelante. ¡Eh, oye! ¡Anuncio de seguridad para la gente de las gradas! Si pudierais, por favor, dejar sitio para esta grúa, la siguiente carrera no empezará hasta que se haya limpiado de todo el lío que hay en la pista. Tienen que pasar por ahí, así que dejad sitio. ¡Eh! Gracias. Bueno, no te parás porque aquí se tome un descanso. ¡Es un descanso! Estamos a punto de empezar a la ligación. ¡P los dinos de un día! ¡Fijaros a la ligación! ¡De un día! ¡Argad de energía! ¡Hay auténticos! ¡Fue de serie! ¡Y acendo a la ligación de la ligación de la ligación de las hermanas de la larga! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!